En Kukurova corre un rumor. Cuando la gente se entera de esa clase de cosas, tienden a exagerar los hechos por desgracia. Así que, a menos que se diga toda la verdad, esos rumores solo seguirán creciendo. Yilmaz Akaya es el exprometido de mi esposa. Y los rumores de que Yilmaz Akaya era el padre biológico de mi hijo Adnan, surgieron por eso. Ahora quisiera aclarar ese tema y así decirles la verdad. Este lunes, Zuleija, atrapada por una mentira. El padre biológico de mi hijo. A las 6 y 45 de la tarde por Telefe.